Bueno, vamos a escuchar entonces ahora estamos en la mesa filosofía e intelectuales y vamos a escuchar a Rafael Polo él es sociólogo y historiador, tiene un PhD en ciencias sociales y actualmente está terminando su doctorado en filosofía, su tesis que está en construcción, se denomina tiempo, historia y subjetividad en la filosofía contemporánea Rafael Polo además es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central y es docente en la misma Rafael, nos escuchamos Buenas tardes a todos y a todas a ver, mi exposición va a estar dividida en dos segmentos la primera es una crónica que tiene que ver digamos con cierta forma de leer a Gramsci que yo tuve hace cerca de dos décadas atrás y una discusión y una propuesta alrededor del concepto de filosofía a propósito de lo mencionado por Pablo y por Jorge cuando yo llego a Gramsci yo estoy militando en el Partido Comunista y como todo militante quiero encontrar herramientas intelectuales, conceptuales por qué ser comunista y por qué militar en el Partido Comunista y una de las preocupaciones que yo siempre tuve y la tengo hasta el día de hoy es cómo se construye desde el conocimiento el poder y cómo se construye desde el conocimiento la ideología ambas cosas juntas, articuladas pero diferenciadas mi encuentro con Gramsci no fue directo fue a través de un texto escrito por el intelectual y dirigente sindical argentino Héctor Agosti que es el texto sobre ideología y cultura donde Agosti trata de mostrar cómo la cultura que es la ideología dominante donde opera de manera invisible de los supuestos de la burguesía del capitalismo tiene como fundamento la organización subjetiva a través de la ideología él hace una exposición de Antonio Gramsci hace una pequeña exposición el texto está pequeñito de 120 páginas 130 páginas de hecho lo busqué estos días en los cartones que tengo no lo encontré en algún lado Héctor Agosti lo que hace es hablar con los sindicatos argentinos con los estudiantes de la universidad de Argentina con el fin de construir un grupo que enfrente a la ideología dominante pero este enfrentamiento para Agosti de la ideología dominante es de alguna manera poner en duda la ciencia y poner en duda la razón de estar digamos ahí concluye un poco el texto nunca define que es un intelectual aunque trabaja con la idea intelectual lo que le interesa le interesaba pues a Agosti era mostrar cómo la hegemonía tiene que ver con el manejo del mundo de las ideas de las creencias de los valores eso me lleva a leer a Gramsci de los primeros textos que tengo estamos hablando de la que tenía 16, 17 años cuando era la militancia dura digamos esto me lleva a la preocupación sobre los intelectuales y ahí me encuentro con Gramsci por un lado y Althusser por otro lado en el gran debate de los años 60 entre Gramscianos italianos y Althusserianos francesos sobre cómo se sostiene el poder cómo se sostiene la ideología dominante a ver y eso me permite leer algunos textos de Gramsci nunca tuve la opción de conocer los cuadernos de la cárcel sino más tarde cuando estoy cerca de los 30 algunos textos ahora no están ahí no forman parte de mi revisión periódica pero en ese momento una de las preocupaciones que yo tengo es bueno cuál es el papel de los profesores cuál es el papel de los intelectuales de los escritores más aún cuando viene el partido comunista sí el frente de artistas e intelectuales por la transformación revolucionaria y crítica de la sociedad de Colombia ¿qué hacían los intelectuales? la respuesta habitual era que ellos eran la voz y la conciencia crítica y reflexiva de la sociedad era una respuesta leninista era una respuesta de alguna manera que mantenía esta idea de caos y de que la conciencia obrera viene desde fuera viene desde los sectores medios radicalizados que se van a los sindicatos a trabajar para decirle a los obreros qué es lo que tienen que hacer una ventriloquía ¿no es cierto? y en nuestro medio la ventriloquía forma parte una forma parte habitual de nuestra percepción política cuando llegó a la facultad se cae el muro de Berlín muchos de mis compañeros comunistas literalmente dejaban sus bibliotecas en librerías de libros de segunda mano todas las obras completas de Lenin los textos de Gramsci hasta de Kiri Sun todos esos textos de ahí ¿sí? pues uno lo iba a comprar en precios regalado literalmente regalado era uno a comprar la colección del pensamiento socialista que se yo la que editó José Arikó y tuvo Jarin y varios de ellos uno iba a comprar a precio regalado y leerlo desde la nostalgia digamos así ¿no? Llego a la facultad de ciencias sociales humanas se cae el muro de Berlín y de mis dieciséis profesores todos iban a dar clases porque el resto estaba tratando de descifrar qué había pasado en Europa ¿sí? y claro en ese contexto ¿cómo encuentras una respuesta? ¿sí? no había quien ve una respuesta clara de lo que había pasado con la caída del muro de Berlín entonces algunos como buenos comunistas tomamos otras rutas por decirlo ayer le decía Jorge Luis Acanda de broma a verdad me decía bueno mi ponencia se va a llamar de cómo Gramsci me llevó a poco y bueno en ese contexto la respuesta recuerdo que cada quince días cambiaba pues en un momento dado en el bloque en el Jersin el traidor del partido comunista de Orbachov que se vendió a la a la CIA el ejército soviético que se demandó en nacionalismo propios una cantidad de respuestas pero nacidos desde la urgencia de buscar una conciencia política que se sentía en ese momento que se desvanecía nuestros profesores la mayoría de ellos comunistas nos daban clases pero no topábamos los temas de la actualidad nadie nos decía por qué Yugoslavia se desangró y cómo se desangró cuatro años de una guerra practicida de limpieza étnica profundamente religiosa y nacionalista lo que pasó en Hungría lo que pasó en varios lugares de europeos lo que pasaba con Cuba que decíamos que era conciencia moral y ética de la lucha del pueblo latinoamericano el giro que se estaba dando en Nicaragua no había respuestas no había análisis concretos en ese contexto se me ocurre hacer una tesis sobre los intelectuales es la tesis de pregrado además con un título absolutamente como dirían hoy mis colegas buenos amigos y también irónicos muy posmoderna la tesis se llamaba simplemente el fin de los intelectuales el lugar de la crítica es en ese momento que retomo a Héctor Agosti para quedarme con Gramsci y terminar como Olívar Echeverría porque dice es fácil tratamos de ver cómo hacerlo a ver por qué por qué la pregunta porque la figura del intelectual que de alguna manera también encarnaba el intelectual político no como persona sino como sujeto político estaba ligado a la figura del partido el intelectual era el partido comunista quien se encargaba de comprender las distintas heterogeneidades de la lucha social y convertirlo en un programa de acción transformadora y de acción de transformación radical ese partido ya no existía ese partido se desvaneció y se convirtió en una suerte de grupo electoral hasta hace pocos años donde empezamos nuevamente a necesidad de pensar el problema de la conciencia y del sujeto político por fuera de los avatares postmodernos en este contexto ¿qué quedaba del intelectual? la ficción la impostura ¿sí? el la actitud postiza que se expresaba fundamentalmente en los intelectuales mediáticos en los periodistas en los comunicadores ¿sí? en los coach y había desaparecido la figura del intelectual crítico y reflexivo y la academia realizaba un retroceso hacia posiciones positivistas instrumentales a partir de los cuales se terminó fundamentalmente en gran parte de la ciencia social en análisis cuantitativos en etnografías de carácter positivista y una poca reflexividad sobre los conceptos y los supuestos de un pensamiento crítico la teoría crítica versión Frankfurt llega después de nuestro medio después de ese descalabro yo estuve en una escuela que era liminista matizada por una distancia y una sospecha absoluta sobre Antonio Granchi como socialdemócrata como revisionista etcétera que formaba parte además de la forma en cómo el partido comunista realizaba de alguna manera una cultura de la cancelación había autores que había que leer y había autores que no había que leer incluso creo que es Thomas Borch el que cuenta en una anécdota en uno de sus entrevistas que había que leer a Jorge Luis Borges a escondidas para que el secretario del partido no le llamara la paz esto no forma si bien esto forma parte de la historia de la izquierda y una historia que debe contarse y una historia que debe decirse Granchi regresa si bien había profesores que habían leído Granchi y que hablaban Granchi de vez en cuando en clases Apurión Sartos por ejemplo o de vez en cuando Alejandro Moriano la mayor parte de la gente tenía sobre con Granchi mucha sospecha en el ochenta y nueve en un número de la Libre Ilustrada que circuló Santiago Ortiz pero que previamente me había mandado Hernán Ibarra hay una presentación de Granchi donde están profesores que hoy ya están jubilados Berta García Hernán Ibarra y Ana María Gécher presentando a Antonio Granchi para leerlo y convertirlo en un recurso de elegibilidad en un recurso de la sociedad ecuatoriana en el trabajo de la tesis me encuentro con sorpresa con mucha sorpresa y de hecho no he dejado de decirlo las veces que he podido con el trabajo que realiza el grupo de Cuenca Ildis alrededor de la figura de Adrián Carrasco Cecilia Suárez que está con nosotros Patricio Estrella Pablo Estrella María Agusta Ventimilla que realizan una lectura desde Granchi acerca de la construcción de la hegemonía liberal a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX en la región austral en el trabajo de la tesis que estoy realizando de pregrado inicialmente la propuesta era como el papel la historia intelectual de la revolución liberal que inicialmente me dijeron no herramientas para eso bla bla el trabajo que genera el grupo de Adrián Carrasco me permite entrar a otro lado leer a Granchi de otra manera una lectura absolutamente instrumental en ese momento y más tarde nuevamente una lectura política bueno digamos que hasta ahí llego en mis acercamientos con Antonio Granchi en esa época doy un salto a través de Granchi literalmente a Foucault a entender de que la hegemonía también tiene que ver con el manejo del conocimiento con las formas en cómo el conocimiento genera tecnologías del poder y las formas en cómo el conocimiento también genera tecnologías de la subjetividad hasta ahí esta suerte de crónica narrada en primera persona sí ahora el segundo momento ¿qué está en juego cuando hablamos de los intelectuales? no está en juego solamente figuras de hombres y mujeres concretas sino una manera de entender qué hacer con la conciencia de una época el intelectual no solamente produce sino que interroga y el vehículo de la interrogación es la filosofía este punto hace que la filosofía siempre se convierte en un espacio de disputa sobre un diagnóstico de una época pero es una disputa alrededor de los conceptos alrededor de los modelos de comprensión de comprensión de visibilidad de inteligibilidad y tercero también de alguna manera el lugar donde se determina los fundamentos racionales de la verdad política si retoma algunos textos que estuve revisando en estos días de Antonio Granzi sobre el concepto de filosofía de la taxis que señaló Jorge y esta idea también es en sentido común y de que todos somos filósofos de una u otra manera la batalla está justamente en donde con qué somos filósofos o mejor dicho con qué volvemos inteligibles lo real y quién decide la verdad de esa inteligibilidad primer punto ¿en qué coincidirían Granzi y Bucó? ¿en qué ambos están observando las prácticas? ¿en qué ambos están observando las prácticas como productoras de subjetividad y de institución? ¿en qué ambos están observando las prácticas como el lugar de articulación de la conciencia y las condiciones materiales de existencia? segundo esa articulación es una articulación por las reglas de la praxis de la práctica como diría Foucault ¿sí? y por los principios de la racionalidad y de la lógica de la racionalidad ¿sí? y tercero ¿sí? los dos están comprendiendo que las prácticas siempre imponen inherentemente una teleología desde ahí evidentemente podemos hacer una crítica al historicismo postmoderno no estamos en una evolución por evolucionar estamos en una evolución que genera sus propias reglas teleológicas para subvertirlas ¿no? bien ese problema me lleva a otro mayor que ya me perdí a otro mayor ¿sí? si volvemos a mis preocupaciones iniciales de cómo se construye cómo cómo se construye la conciencia y cómo los intelectuales son la voz de la conciencia la tarea de la filosofía es realizar diagnósticos mostrar desbrozar y destruir mostrando las condiciones de posibilidad de esa conciencia ¿sí? si bien hoy el concepto de conciencia no es usualmente usado porque usamos en vez de conciencia el concepto de discurso el concepto de imaginario ¿sí? tiene sin embargo más o menos analógicamente los mismos principios si yo no puedo explicar la conciencia respecto al concepto de ambiente si yo no puedo explicar la conciencia respecto a la idea de transformación radical si yo no puedo explicar la conciencia y los conceptos y valorativos del neoliberalismo sin mostrar sus condiciones de emergencia sus condiciones de posibilidad y también sus condiciones de destrucción no estoy haciendo un ejercicio filosófico y creo que por ahí podríamos apuntar a la necesidad de de retornar a Gramsci pero como una fuente de batalla como una caja de paz que nos permita armarnos para una batalla ideológica política ¿sí? hoy más necesario que nunca ¿de qué batalla se trata? ¿de la búsqueda de nuevos fundamentos o de retomar los viejos pero volver los nuevos fundamentos de la transformación radical? Gracias 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 Gracias